¿Tal vez te molestará que estuviera el otro día con el rey? En absoluto. Sé que algo te preocupa. ¿Qué ha pasado? Todo está bien. Déjame que te cuente un secreto. Eso fue en Isbada Anguizola, me está haciendo un retrato. ¿Y eso debe ser un secreto? Desnuda. No puedes posar desnuda. Te estás poniendo en peligro. Y ella también, si alguien llega a enterarse. Nadie tiene por qué enterarse, si tú no lo cuentas. Entiendo esa estúpida prohibición. Que hay de malo en un cuerpo desnudo. ¿Dónde está el crimen? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No me gusta. ¿Te gusta? Ajá. Horas y horas desnuda, dejando que esa mujer te mire. ¿Eso te gusta? A veces me mira como... Me miraría un hombre. Posa para mí. Deja que me imagine el cuadro. No, yo tengo una idea mejor. No, no me toques. Quieto. No hagas nada. Si ella te viera, también querría pintarte. Tienes un cuerpo tan hermoso. Nunca había estado así delante de una mujer. Vuestra soy. Para vos, Nati. ¿Qué mandáis a ver de mí? Dadme muerte. Dadme vida. Dad saludo, enfermera. Honra, honra o deshonra me da. Que a todo... Digo... Que sí. Dadme... Guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza... Cumplida que a todo... Digo... Que sí. Decid... Dulce amor. Decid... Que mandáis... Hacer de mí. La princesa no puede atenderos ahora. Parto mañana para Flandes. Solo he venido a decir adiós. Yo me despediré por vos. Ahora no os puedo dejar pasar. ¿No habéis anunciado vuestra visita? ¿Anunciarme? Bernardina, mujer. Soy Juan de Escobedo. ¿No me reconocéis? Soy amigo de la princesa y de esta casa desde hace años. No necesito anunciarme. He dicho que no. Por favor, escuchadme. No, no, no.